¡Hola! En este vídeo preparamos un adhesivo muy útil para hacer pegatinas. Crear tus propias pegatinas es muy fácil. Para hacerlas necesitas cualquier imagen impresa o dibujo. Unas tijeras y forro adhesivo transparente. Recorta el dibujo siguiendo su silueta y recorta también un pedazo de forro unos milímetros mayor. Coloca el forro sobre la mesa con la parte adhesiva hacia arriba y pega el dibujo sobre él. Luego retira los bordes que sobresalgan. Otra opción más sencilla es pegar los dibujos por bloques y posteriormente recortar sus siluetas. Aunque de este modo se desaprovecha más plástico. Para hacer el pegamento calienta 5 o 6 cucharadas de agua hasta que hierva. Luego pasa el agua a un recipiente y añade un sobre de gelatina neutro en polvo o en láminas. Revuelve la gelatina hasta que se disuelva. Incorpora a la mezcla una cucharadita de azúcar. Y si quieres puedes añadir unas gotas de esencia de vainilla o cualquier otro saborizante. Antes de utilizar el pegamento espera que enfríe. Con él podrás pegar fácilmente papel y cartón. Para aplicarlo coloca el recorte boca abajo sobre papel encerado y extiéndelo con un pincel. En este caso como lo pegamos directamente no es necesario que el pincel sea de cocina. Pero si quieres hacer una pegatina debes utilizar un pincel de cocina para extender el pegamento. Luego espera que seque. Tardará una hora más o menos. Cuando haya secado podrás guardar las pegatinas en una bolsa o caja hasta el momento en el que decidas utilizarlas. El pegamento funciona igual que el de un sello. Humedécelo con saliva o con unas gotas de agua. Después coloca la pegatina donde prefieras. Por ejemplo en la portada de un cuaderno o carpeta. Espero que te haya gustado esta idea. En mi blog puedes descargar algunas de las pegatinas que utilicé en el tutorial. Y eso es todo de momento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Envío saludos a Mundo Valentina, Álvaro HM, Kiara Pucho, Alejandra Torres, Alanis Nava y Alessandra León Cruz.